Vamos a pasarla bien En una noche tan linda como esta Que la de esplendor Dios mío, pero es que tenemos reina Señor, tenemos a Diana Silva aquí con ella Mi amor Por los tacones de Giselle ¿Qué es esto? Con estas nuevas biocatidas Hacer Miss Venezuela puede ser que una Miss de 1.50 entre mi amor La vuelta del sientra, la vueltica, la vueltica, la vueltica, la vueltica Ah, bueno, yo creo que algo la dejan, hija, a recoger bandas Una banda me dan, una banda me dan, de miniatura A ver, ¿qué banda te gustaría que te dieran? Bueno, mi amor, a mí me gustaría que me dieran la banda de confianza Ah, esa Esa, cuando están entregando las banditas Las especiales, muy bien Ah, bueno Las especiales Bueno De un estado De un estado Me gustaría Trujillo, por supuesto Bueno, yo Mérida, me encanta también Sí, yo sí quisiera, no sé, como la banda de la pava ¿Cuál? La de Diana Silva Distrito capital Distrito capital La de la pava No, no, no De los grandes, Trujillo, Mérida, me gusta La región andina Sí, sí Bueno, señores, ustedes ya se dieron cuenta Nuestra querida DJ hoy lo dio todo más todo con esta música, señores Porque ella también se metió en el personaje de Mises Así que ya ustedes saben que vamos a hablar acá De lo más hermoso que tiene nuestro país Porque después de la arepa viene el Miss Venezuela El Miss Venezuela El Miss Venezuela, chica, ¿cuál mujeres? Las mujeres del Miss Venezuela No, ¿cuál mujeres? No, chica, el Miss Venezuela No, mi amor Ya eso ya no Ah, 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 ah ¿Qué pasó? Pardoní, se te van a anotar otras por si Kendall no funciona Ajá Ahí tenemos 25 más Ahí tenemos 25, te traemos Oficialmente, señores, se anunciaron ya los rostros Que serán los encargados de llevar las bandas del Miss Venezuela a los estados Y bueno, nosotros estamos felices Vamos a empezar este cotilleo ¡Qué polémica! ¿Qué hay detrás de todo esto? Meiler, vamos a iniciar este cotilleo del Miss Venezuela Con una chica, una morena hermosa Su nombre es Omaira Ay, con la tujillo Y ella es Orihonda de Monaime Me encanta, me encanta Así, modo, modo Orihonda de Monaime, llega Aquí está Estamos, modo animación Déjame buscar aquí Orihonda de Monaime Déjame buscar aquí Ella es Omaira Está súper bella Súper hermosa Yo creo que ella es una de las favoritas Está siendo una de las favoritas Por su altura, por su belleza Por su autenticidad Además, Meiler, que las mujeres de Trujillo somos hermosas Y la Melena, ella es una morena hermosa Original, original Este año va a estar reñida esta competencia Yo creo que no, no tanto por las bellezas Sino también por los dólares Porque hay muchos dólares en esta competencia este año Empezamos a soltar la lengua Así que esto va a estar rudo, rudo Vamos a empezar yo En cambio de la gran alegría que tenemos acá por los Trujillanos Yo voy a comenzar con la polémica que dejó reciente Antes de que anunciaran Porque el lunes iban a anunciar las candidatas oficiales Pero resulta pasilla con Tese Se rumora y se susurra Que la Miss Carabobo, señores Ella abandonó este perolero Dijo, yo no voy a ir para allá Porque yo no tengo vida en este concurso este año Sí, muchos dicen que aunque su familia Estaba, tiene mucha sed de la corona Mi amor, le dijeron No se vista que usted este año no va Este año el Miss Venezuela Va a traer mucha Ha traído Esta fue una de las polémicas más recientes Porque muchos estaban esperando Que eran el nombre oficial Pero bueno, luego de tantas trabas Ya se dieron a conocer Ya los nombres de las muchachas A mí de verdad me encantaron muchas Vamos a dar un repasito aquí brevemente De... Llega Ana Cristina Rivero Una chica muy bonita Por aquí tenemos Ya estamos viendo en pantalla Georgiana Rosa Georgiana Rosa ya tiene banda Porque ella estuvo en el casting regional Y bueno, ella ya está lista, divina Es una de las favoritas del público Desde ya Sí, detrás de cámara Nosotros estábamos comentando aquí Con nuestros misólogos Exacto, tenemos muchos Tenemos varios Esto es lo de nosotros Que ella es una de las favoritas Y hay quien dice Que ella se lleva esta corona No esta que tengo yo La del Miss Venezuela Bebé este es de George Si no sabías Este es de George Esta corona si no sabías Muchos quisieran esto Y no de plástico por ahí Pero bueno Vamos aquí con Con la señorita Marian Havash La copia Como dijo Norete Buscaste una copia Que no era yo Es la copia señor Ella no es Marian Havash Santucci Ella no es Santucci Ella es su prima Ella es su prima Mira Yo desde que vi esta postulación Y desde que la vi ahí Me parece Que no va a tener El mismo favorito Por el público Incluso los comentarios Ya la han Criticado mucho Porque incluso Es It's Marian Havash O sea Todo va a ser igual Su Instagram Todo es igual A pesar de que tienen Podría ser que ciertos rasgos No se parecen mucho Y bueno La han criticado mucho Incluso que está subida de kilos Dijeron por ahí No se parecen mucho Pero si ella tiende A igualarla En las poses En el maquillaje En el cabello Entonces yo creo que por ahí Pueden ir los tiros de ella Bebé pero sí Pero pueden haber muchos Que usted quiera parecerse a alguien Pero su esencia jamás Oye además Que esto le puede jugar Como en contra Esto puede ser algo en contra Esto le puede jugar Como en contra El Miss Venezuela La organización Para mí La colocó dentro De este concurso Porque Le genera rating Badoni ¿Tú te quedas con la copia O con la original? Con la original Con la original Por supuesto que sí Ah bueno La original Vamos a decir Que fue la original Badoni por aquí Por aquí tenemos A unas señores Que hizo historia Y se trata de Iliana Márquez Ustedes la están viendo En pantalla Iliana Márquez Se convierte En la primera madre En representar Un estado De nuestro país En el Miss Venezuela Señores Tenemos una madre Una mujer Que lo va a dar Todo más todo En este Miss De este año Claro que sí En Mailer Además Iliana se puede considerar Como ya una ganadora Porque está Marcando historia Está haciendo historia Y así no se lleve La corona Al Miss Venezuela Ya va a tener su puesto Ahí en los libros De historia Que fue la primera mujer En ser mamá Y en estar participando En el Miss Venezuela Hay muchas mujeres Este año Que de verdad Me han encantado E incluso también Hay una que salió En el video De qué nivel De la melodía perfecta Una morena Hermosa Hay muchas mujeres Este año Morena De verdad Espectacular Y quiero rescatar Y quiero rescatar Algo más Del Miss Venezuela De este año Que apostó Por la inclusión E innovar Y aceptar Todo lo que está Trayendo el Miss Universo Los cambios Acertados De esta manera Sí Mailer Pero también Hablemos de la presentación De todas estas Miss Que estuvo Buenísima Sí mi amor Con te quiero Yo creo que se votaron Con la presentación Ahorita cada una Tiene su camerino Las franelas Que le dieron Estaban bellísimas Yo creo que fue Fue bastante Bastante atento Y la presentación La dio todo más todo Yo le doy cinco estrellas A mí me gustó Que cada una Mostró ese lado De la reacción De cuando ganó Me encantó Este Iliana Me encanta Trujillo Este La chica Omaira De acá de Trujillo Me encanta En sus historias Le preguntaron Que qué banda Le gustaría tener Y ella inmediatamente Dijo que le encantaría Tener la banda Del estado de Trujillo Que la dio A tu familia De verdad Que es increíble Yo estoy a la expectativa De qué va a pasar Con el Miss Venezuela Porque más allá De todo lo que se ha Arrumado todo este tiempo Ellos han hablado Incluso de que van A invertirle más A este A este Certamen acá Del país Sí me lo vamos a ver Con qué se viene El Miss Venezuela Porque además Como dices tú Le van a invertir Se vienen con nuevas ideas También todo va a ser Transmitido por Venevisión Media Que además es un medio Que se están reinventando Con lo que tiene Con lo que puede hacer Entonces además Como ellos son especialistas También en este certamen Vamos a ver con qué nos sale En 2023 A mí me encanta Porque ya se habla De un reality De 12 capítulos Se está hablando Que es Hasta ahora se desconoce Quién va a ser El animador detrás Yo creo que va a ser Alguien de Venevisión Plus Que lo venía haciendo Todo este tiempo Pero vamos a esperar A ver qué pasa Desde el día 1 Que fueron todas A buscar su franel Y a firmar su contrato Ya todas estaban Ya portando su franelite Y estaban siendo Grabadas de una vez Las llamadas a más de una Dejó sorpresas Las dejó sorprendidas Y quedaron en shock Cuando llamaron a varias Una por ahí salió Que no voy a decir nombre Una por ahí salió Y dijo que a ella La habían llamado E incluso Que a la muchacha La habían puesto Hasta el contrato En la mesa Y ella no lo quiso firmar Porque ella dijo Que no Que ella lo que quería Era entrar Y ser capaz De poder portar Una banda más No que quería Entrar al concurso Como tal Bueno Yo no puedo afirmar ¿Qué te parece eso? ¿Será show? ¿Será verdad? ¿O qué será esto? Yo no puedo afirmar eso Para mí pudiese ser show Porque si tú dices Que no te interesa De cierta manera Pues nos dicen No, dicen Bueno, gracias Porque además Esa es la manera En la que suelen manejar Estos temas en los medios Sin embargo Lo único que nosotros Podemos decirle Desde acá Desde Cintiolos en la lengua A todas las chicas Que están participando En el Miss Venezuela Es que cuiden Cuiden lo que hacen Cuiden lo que dicen Sus redes sociales Con cuidado también Su vida personal Porque ya pasan A ser figura pública Y entonces Se pueden colgar Algunas cositas por ahí Como ya pasó Como ya pasó Con unas candidatas Que eran las favoritas Desde el día uno No voy a decir nombres Tampoco Porque acá no quiero Traer los nombres de ellas Porque Estamos tan show Ahorita que la chica La chica Era una de las favoritas De todos Y recién Acontece que salió Videos subidos de tonos Fiestas alocadas Fotos subidas de tonos Sin ropa Y bueno La organización La FDI de Miss Venezuela Porque ellos son Como unos detectives Buscan toda su base de datos Dijo Esta muchacha No tiene buena racha Para estar acá Todo el mundo Tiene que cuidar su pasado Así que si usted Tiene cositas por ahí privadas Cuídelas bien Guárdelas bien En esa gaveta Debajo la mamá No sé dónde la va a guardar Porque se les puede salir algo Y eso lo que trae Es mala racha Al certamen Sí, sí Claro que sí Además que Pues no No es buena idea Que salgan estas cosas Y además que una Miss Venezuela No solamente se considera Por su belleza Sino por su integridad Así que bueno Cuiden eso chicas Y buena suerte para todas Vamos a ver Qué podemos conseguir nosotros Por ahí Qué declaraciones Aunque sabemos que eso Está prohibido Porque ya pasan a ser De Benevisión Ya pasan a ser de la organización Y a firmar contratos Con ellos Pero bueno Vamos a ver Qué nos consigue El oso meloso Por ahí Que está por allá De vacaciones Y puede ser Que se eche una pasada Por la quinta Que llegue a ser algo Por allá Ya es para que ustedes Si ustedes no saben Aún no se ha hecho oficial La entrega de banda Pero va a haber una gala interactiva Se rumora Que va a ser el 9 de septiembre Que va a ser este espectáculo Como tal Se va a rescatar un poquito Lo que se hacía antes Con la gala interactiva La competencia Para verlas a todas Por fin ante la prensa Ante los medios Para ver qué tal les va Yo estoy emocionado Con esta nueva Esta nueva era Del Miss Venezuela Vamos a ver Qué pasa Hay cambios Y bueno Vamos a esperar A ver qué nos van a traer Todas estas personas Este año Y bueno Mayler Con esta corona divina Despedimos este bloque Esta lengua trending Que hoy la dio Todo más todo Con las noticias más destacadas El mundo De la frándula Y el entretenimiento Nacional Internacional Y también local Señores Porque hablamos De una Miss Que nos tiene orgullosa Yo me voy a quitar Esta corona en el corte Y me voy a poner El gorrito De feliz cumpleaños Del after party Porque en la siguiente parte Cuando vencamos De la pausa comercial Vamos a estar celebrando Tu cumpleaños Bad Bunny La va a dar tomas Toda nuestra DJ Ariane Y nuestra DJ favorita También Nos va a poner a bailar Con su música Y vamos a celebrarte El cumpleaños Vamos a celebrar Mi cumpleaños De verdad Los amos A toda El equipo de producción Que lo da todo más Todo aquí Y bueno señores Péguense ahí No se separen De esta pantallita Porque al regreso Continuamos con más de Sin pelos en la lengua Vamos a pasarla bien Vamos a pasarla bien